Lo decimos una y otra vez, somos el gobierno de la industrialización. De esta manera el presidente del estado Luis Arce realizó la entrega de las instalaciones del Instituto Técnico Fabril en el departamento de Santa Cruz, reafirmando el compromiso del gobierno con la educación a nivel nacional. Dijimos vamos a hacer centros de formación para nuestros hermanos fabriles, para que se conviertan y cualifiquen y no tengamos ese antiguo obrero que simplemente operaba una máquina de manera mecánica. Hoy necesitamos de obreros técnicamente formados y eso es lo que estamos haciendo cuando nosotros aquí venimos a entregarles este Instituto Tecnológico Fabril aquí en el departamento de Santa Cruz. Estos institutos que tienen el objetivo de preparar a nuestros hermanos fabriles, cualificarlos, darles un certificado que acredite todo lo que han aprendido porque muchos de nuestros hermanos fabriles han sido empíricos, han empezado, no han tenido la posibilidad de cursar una formación y aquí es el momento de poder entregarles un cartón que acredite sus conocimientos. El Instituto Técnico Fabril cuenta con una inversión de 5.2 millones de bolivianos. La infraestructura es de dos pisos y está distribuida en el área administrativa, de servicio, talleres y laboratorios. Para nosotros yo creo que es una institución pública en donde pueden venir a formarse jóvenes, señoritas, en lo que ellos más que todo estén deseosos de continuar su formación profesional porque aquí vamos a tener varias carreras tecnológicas. Agradecido nosotros con el presidente porque es una obra que realmente los fabriles necesitaban. Es una de las obras brillantes que ha hecho nuestro presidente. Muy feliz, muy contento de que los fabriles ahora estén inaugurando su instituto tecnológico, que esto va a ser en favor de todos los trabajadores fabriles. El ministro de Educación, Edgar Patti, ha señalado que por el momento...